Hola, hola, mi nombre es Laura Suárez y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tengo mi primera quimioterapia de este nuevo ciclo, estoy un poco nerviosa. Vamos en un taxi con mi mamá porque mi papá tenía pico y placa y no podía llevarme al hospital. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les mandé a hacer unas camisas personalizadas que les voy a dejar el Instagram por aquí de la página. Y están muy lindas, en este momento tengo una debajo pero ahorita se las muestro porque está haciendo frío. Son como las 7 y 20 de la mañana, ya estamos entrando al hospital. Y ahorita me estaba maquillando en el taxi y quiero que vean... ¡Suscríbete al canal! 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 zona antes de poder pulsar la zona antes de poder pulsar la zona que necesita la jefe para poder hacer el pinchazo. Debe estar absolutamente todo esterilizado y ella procede a coger esa bata y colocársela. Luego coloca esta vatica azul con una abertura por donde se ve el catete. Esta vatica está esterilizada también. Luego la jefe con esa jeringa succiona y tiene que retornar sangre y de esta manera pues ella sabe que el cateter está bien. La jefe me quita la vatica azul y luego procede a fijar el cateter para que este no se mueva. Ya sentada en la silla comienzo a desayunar. La verdad no desayuno antes porque me da muchas desayunar temprano. Traje huevitos, pan y jugo de Lolo. Aquí ya están listando todo para poder conectarme. Aquí la enfermera ya quita la jeringa que colocó la jefe y conecta pues la máquina directamente a mi cateter. Dios la escuche. ¿Tú cómo te llamas? Erito. Sí, porque desde que recibo quimioterapia tú siempre estás acá y no sabía tu nombre. Esta vez fui la primera que llegué, entonces ya empiezan a llegar los demás pacientes. Y por allá pueden ver a mi mamá, siempre se la pasa ahí en la puerta viendo cómo estoy, si necesito algo, si necesito ayuda para ir al baño, ya que la máquina donde estoy conectada es muy pesada. Ahora sí quiero que miren mi camisa. Ya estaba más delgadita aún, ya recuperé un poquito de peso. Ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Luego pasa una de las chicas de las enfermeras a tomar la tensión, a medir la saturación y la frecuencia cardíaca de cada uno de los pacientes. Y luego también nos toman la temperatura. ¿Cuánto llevas en el proceso? ¿Qué? Un año. Un año. Sí, un poquito más de un año. Y apenas estoy, estaba lleno de lleno. Yo sí la había visto, pero ya llega nueva de nuevo a la quimio. Ya luego de que me toman los signos y demás, me quedo dormida casi todo el tratamiento de quimio. Para los seguidores de mi hija, para comentarles, me permitieron estar aquí con ella porque está un poquito malita, está con, ya empezaron sus mareos y las náuseas. Ahí está tomando, tratando de tomar juguito, pues para que el efecto no sea tan duro de la quimio. Hola Laura. Laura la están saludando. Ahí está con un poquito de lágrimas en sus ojos. Yo estoy contentito. ¿De verdad? Sí. Yo he visto esta señorita. Y el logo de esos bautizos se me hacen familiares, ¿qué será? ¿Qué llavecita? La llavecita amarilla. ¿Dónde? Esta. La de la llave. La que está más pegadita es. La llavecita amarilla. ¿Listo? Ahora sí. Por favor, toma aire. ¿Listo? Ahora te voy a dejar una garganta. Es el último video. Es más fácil la sacada que la metía. Sí. Mamá. La aguja es huracán. Mamá, ¿y esto para que se reíe? Sabes que tú también te reíste. ¿Tú no? Son todos mal pensados. Yo me reí porque tu mamá se reíe. Se quedó pegada en el guante. Sí. Suele pasar. Ya. Estoy solo mientras tanto, pero quiero que te haga alergia. Lo importante es estar acá, espero que estén a gusto con este video. Mamá, es que me da pena. Igual te van a ver. Aquí ya íbamos camino a la casa. Luego de haberme sentido mal un rato, ya me sentía bien. Estoy aquí con mi papá, que pudo ir a recogernos. Y en la parte de atrás va mi mamá. Ya luego de llegar a casa, este hombre me tenía un ramo de rosas rosadas. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal!